Música Hey que onda canis como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video al canal El dia de hoy les traigo un video Un poco corto Acaba de salir la nueva actualizacion en Fortnite De pues lo del dia de San Valentin Y todo el pedo Este arco nuevo que acaba de salir El skin nuevo que como pueden ver Lanza como una flecha asi de cupido Se ve chido la neta a mi me pasa bastante Ya he estado jugando algunas partidas Con este arco Y tambien por otro lado aparte de este skin Que pues es la novedad por lo que se viene ahorita El 14 de febrero el dia del amor y la amistad Aparte de esto Nos acaban de dar a dos nuevos personajes Acaban de dar a conocer a dos nuevos personajes Que van a salir No se si a finalizar esta semana Si el sábado o el domingo O tambien si lo metan como por el 12, 13 o 14 de febrero Estos dos personajes Es un osito de color rosa Y tambien tenemos como que Aca al cupido de piedra Los dos se ven bastante geniales Pero obviamente de los dos A mi me gusta mas el osito Ahi ustedes ponganme en los comentarios Pues cual de los dos personajes Les gusta mas Voy a estar regalando Alguno de estos dos personajes Por eso el titulo de como poder obtener A estos dos personajes gratis Esto yo ya lo vengo haciendo Desde que inicie en Youtube Que casi por lo regular siempre Pues aparte de hacer videos Y todo ese pedo Pues trato de ayudar a mis suscriptores Regalandole cosas Como los Paxys Por The Gears of War Entre otras cosas Ustedes pueden ver las pruebas En Twitter Ya que Esa es la red social En donde pues Mas tengo contacto con ustedes Donde pueden ver las pruebas De lo que yo he regalado en el canal Y pues bueno En esta ocasión Voy a estar regalando A cualquiera de estos dos personajes Van a ser En las dos plataformas Ya sea en Xbox O en Playstation 4 Para todos aquellos que sean de Play O para los que sean de Xbox Voy a estar regalando Unas gift card De Play o de Xbox O como ustedes lo conozcan Como prepago Para que se puedan comprar A estos dos personajes Que la verdad es que Están bastante chingones Les repito Yo les voy a traer un gameplay También Con lo que viene siendo El oso rosa Neta se ve de huevos Estaba bastante genial Como pueden ganarse Ustedes estos dos personajes Pues muy fácil Lo único que tienen que hacer Es Estar suscritos A mi canal De Youtube Dejar un comentario Acá abajo Que digan Yo vengo Por el personaje Soy de Xbox O yo vengo Por el personaje Soy de Play Para que hago esto Para saber Cuantos de ustedes Juegan en diferentes plataformas Como lo es Xbox y Play Quisiera saber Cuantos de ustedes Tienen Pues que consola Para estar Pues bien informado Y todo ese pedo Y para poder Pues hacer más dinámicas De estas Y poder regalarles Más personajes O pases en temporadas O cualquier cosa Que salga Pues bueno Como les decía No hay que desviarnos Un poco del tema Ya acá Estaba diciendo Todo lo que les voy a dar Obviamente Si ustedes apoyan Este video Lo primero Es estar suscritos A mi canal De Youtube El segundo Es Pues dejar su like Apoyar este video Son tres cosas Estar suscritos A mi canal De Youtube Dejar su like En este video Y ya por último Y más importante De los tres Es seguirme En mi cuenta De Twitter ¿Por qué? Que seguirme En esa cuenta ¿Por qué seguirme En Twitter? Porque ahí es donde Voy a estar dando A conocer el ganador Aparte lo voy a hacer En un video No sé A lo mejor En algún gameplay De Fortnite O algo así Ahí es donde Voy a dar a conocer Como les digo El ganador En Twitter Es importante Que me sigan Cuando salgan Los personajes Que yo creo Que salen A lo mejor El día de hoy O el sábado El domingo O les digo El 12, 13, 14 De febrero No sé cuándo Los vayan a sacar Pero en el momento En el que lo saquen Yo voy a estar publicando Aquí en Twitter En mi cuenta Voy a estar publicando A las personas Que ganaron ¿No? A las personas Las voy a estar eligiendo Totalmente al azar Voy a agarrar No sé A una de Xbox Y a otra de Play Para darle A cada quien Su premio Que va a ser La gift card El prepago De Xbox O de Play Así que pues Les deseo mucha suerte Recuerden Solamente son tres pasos Seguirme Pues en Twitter Dar like A este video Apoyar este video Acá Dejen su pinche like Para seguir haciendo Más de estas dinámicas Para ustedes Y Pues estar suscritos A mi canal de YouTube ¿No? Acá del Tutuf Espero Les guste esto Que les Pues vengo regalando La verdad es que Como les digo Si ustedes lo apoyan Yo lo voy a seguir haciendo Hay pruebas En mi cuenta de Twitter Por si quieren checar Yo soy 100% real No fake Nada Siempre Siempre La neta Ustedes saben Ustedes que son mis suscriptores Y para las personas Que vengan entrando Pues que siempre Regalo cosas ¿No? Entonces pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Espero les haya gustado Esta dinámica Que les traigo Para ustedes Espero Algunos de ustedes Se lo puedan llevar Ya sea cualquier De los dos personajes Y jueguen el evento Que la neta Está muy chingón Yo voy a empezar A subir más contenido De Fortnite Al canal Ya sea gameplays Directos Y entre otras cosas Voy a hacer dinámicas Sorteos Como lo venía haciendo En la saga De Gears of War Pues bueno Espero les haya gustado Este video Recuerden seguirme En mis redes sociales Por cierto Si ustedes quieren saber Donde está mi cuenta De Twitter La pueden encontrar Acá abajo En la descripción De este video O arriba En el banner del canal Ahí tengo mi cuenta De Twitter Para que vayan Y me sigan Y podamos cumplir Las dinámicas Pues bueno No me queda nada más Que despedirme Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Y compartir Y seguirme en mis redes sociales Que se las voy a estar dejando En la descripción De este video Y en el banner del canal Hasta la próxima Suerte a todos Chao